Hola gente Youtube, básicamente en este vídeo os voy a decir una cosa que me ha impresionado mucho y básicamente ha sido un tío cantando, mirad el tío ha hecho, bueno, esta canción, si, bueno, en la Youtube ha hecho esta canción es un tío, vale, todo el rato cantando pero mirad esto mira estas vocales esto todavía es un tío, como lo muestro, pues básicamente me ha metido en el link bueno, este sí, yo no lo digo, y pues básicamente, no, no, creo que le he dado el link aquí me hizo el canal, y le he dado al link, sí, creo que básicamente me he topado con esto, vale, esto es el tío que canta, mirad eso me da corajito eso me da corajito no sé por qué la conexión de esta página es una mierda la vocales no, pero, hostia puta de verdad es que no, no me lo puedo creer, como un tío con una voz de hombre y eso puede... puede en tona tan fuerte, tiene sopra que se escuche como una chica de verdad, tiene que forzar la voz mucho, o, no sé, a lo mejor, no tengo ninguna importancia pero este tío parece muy relajado, mirad, yo después de eso me muero, bueno, ni siquiera puedo llegar soy gol trabajo, así que, básicamente eso, y no sé qué coño hago, las 5 casi ya, no sé, o sea, esto me toma demasiada Coca-Cola, pero bueno, es vacaciones, así que nadie me puede decir nada, así que, adiós era para deciros eso, y este vídeo lo voy a publicar ahora mismo